Ya está sentado, ¿vale? Nada. ¡Uy! Ajá. Dale, papi, partí, 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 partí. Ahí está. ¿Qué haces? Que me deshacen una noche y que me deshacen a bancher en tu coche. Que vayamos un rato al cine, al teatro. ¿Qué haces? ¿Qué haces si solo como amigos salgamos el rato? ¿Qué haces? Que me compres un vestido y que va a ir a la noche y me deshacen a bancher en tu coche. Dime qué haces, tú lo imaginas yo conmigo y confiarle. Yo no soy una loba, no. Yo no voy a tomárselo. Yo no voy a decir a su carne que a matarte los huecos. Yo no soy una loba, no. Yo no voy a tomárselo. Mira, yo no voy a devorarle, no debes preocuparte. Yo no voy a devorarle, no voy a devorarle, no voy a devorarle a la noche y me deshacen a bancher en tu coche. Y el cuerpo a acariciarme, dime qué haces, tú lo imaginas yo conmigo y confiarle. Yo no soy una loba, no. Yo no voy a comérmelo. Yo no voy a devorarle, no debes preocuparte. Yo no voy a devorarle, no debes preocuparte. Yo no voy a devorarle, no debes preocuparte. Ay,ありがとうございました. La vida era de Yolanda Moreno. ¿Yolanda Moreno? Juanita Viva, esa gente. De repente la veo una esposa y la dice, eres bella, firma aquí. Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo, yo no voy a desfilar tus carnes ni a mandarte los huesos, yo no soy una loba, no, yo no voy a robárselo. Yo no voy a robárselo, yo no voy a desfilar tus carnes ni a mandarte los huesos, yo no voy a robárselo. Yo no voy a robárselo.